Música Soy licenciada Cristina Menta, licenciada en psicología y estoy invitada por Laplace para realizar un encuentro nuevo, turístico en donde mi actividad va a ser proponerles un tema que son las configuraciones sistémicas familiares es un hermoso trabajo para trabajar consigo mismo en un ambiente paradisíaco como es Invasay es una técnica que nos invita a llegar a las profundidades del alma de cada uno trabajando sobre lo individual pero con nuestro sistema familiar y abordando el transgeneracional también vamos a utilizar también otras técnicas de gestal, psicodrama y teatro todo esto dirigido por psicólogas que somos especialistas en psicología clínica y en cada una de estas técnicas bueno, los invitamos a todos y van a estar realmente acogidos en un hotel que nos va a brindar todo lo que necesitamos para además sentirnos mimados y respetados y aparte hacernos pasar unos momentos muy, muy lindos los esperamos Laplace te ofrece este nuevo producto con salida el 22 de septiembre por 7 noches con All Inclusive en el maravilloso hotel el Gran Paladio de Invasay 5 estrellas además de esta experiencia enseñadora podrás realizar las diferentes actividades que ofrece el hotel como su excelente spa y sus hermosas playas no te quedas afuera, consulta con tu agente más cercano